La libertad de prensa El llamado, realizado la semana pasado por el diario de Boston Globe, ha sumado este miércoles al diario The New York Times y a otros dos centenares de periódicos de todos tamaños y periodicidades, en su llamado para recordar a los lectores el valor de la prensa libre. En 2018, algunos de los ataques más dañinos provienen de funcionarios del gobierno. Criticar a los medios de comunicación, por minimizar o exagerar las historias, por hacer algo mal, es totalmente correcto, señaló el Times. Sin embargo, insistir en que las verdades que no te gustan son noticias falsas es peligroso para la esencia de la democracia, y llamar a los periodistas el enemigo del pueblo es peligroso, y punto, resaltó, en referencia a la hostilidad del presidente ante las noticias que lo incomodan. Sin mencionar directamente a Trump, quien puso en voga el término noticias falsas y quien ha calificado a la prensa como enemigos del pueblo, el Times argumentó que estas nociones han repercutido de manera negativa en otros países fuera de Estados Unidos. Por su parte, el diario Sun Sentinel, de la comunidad de Erfiel Beach, en Florida, apuntó que el líder de nuestro país no debería facilitar que los dictadores hostiguen y silencien a los periodistas en lugares donde la libertad de prensa sigue siendo un sueño. Mientras tanto, el diario de Star News, de Medford, de Wisconsin, reconoció que de manera ocasional los miembros de la prensa difunden información incorrecta. Cuando lo hacen, son responsabilizados por sus organizaciones de noticias y por otros en la industria, y la mayoría de las veces, el error se reconoce con una corrección oportuna. No se puede decir lo mismo de este presidente, aseguró el editorial de The Star News. De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, tras un año de haber tomado posesión, Trump ya había socavado la libertad de prensa global, aseveró que su presidencia ha estado dominada por ataques personales contra medios de comunicación y periodistas. En un comunicado emitido en enero pasado, el CPJ ya había colocado a Trump en una lista de líderes mundiales acusados de intentar silenciar a los críticos y censurar a los ciudadanos. Más noticias en MSN decretan estado de emergencia en Génova por 12 meses. Video de FP Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Turquía replica con aumento de aranceles a productos de Estados Unidos Turquía anunció el miércoles un fuerte aumento de los aranceles a varios productos importados desde Estados Unidos, alimentando una crisis diplomática con Washington que ha hundido la moneda de este país en los últimos días. AFP Aquarius llega a Malta tras su periplo por el Mediterráneo El barco humanitario Aquarius llegó el miércoles al puerto Lavaleta tras el acuerdo del gobierno maltés con cinco países europeos que permitió desembarcar a este navío con 141 migrantes recatados el pasado viernes en aguas internacionales. AFP 24 horas con los migrantes que cruzan México desde la frontera sur con Guatemala hasta el norte con Estados Unidos, los migrantes cuentan sus historias a la AFP al atravesar el territorio mexicano. Versión subtitulada AFP 1 cancelar 001 a 10 configuración desactivado HDHQS de lo decreta en estado de emergencia en Génova por 12 meses Decretan estado de emergencia en Génova por 12 meses AFP ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Turquía replica con aumento de aranceles a productos de Estados Unidos AFP 1 a 13 Acuarius llega a Malta tras su periplo por el Mediterráneo AFP 1 a 6 24 horas con los migrantes que cruzan México AFP 1 a 58 Argentina y Estados Unidos se proponen reforzar su relación militar AFP 1 a 6 Decretan estado de emergencia en Génova por 12 meses AFP 1 a 10 Decenas de muertos en ataque suicida contra colegio en Kabul AFP 050 de Guantánamo a Uruguay Execluso abre tienda gastronómica AFP 2 y Eseu, candidata transgénero gana primarias demócratas AFP 045 sobre las rutas de México Las palabras de los migrantes AFP 2-3 asumió nuevo presidente de Paraguay Abdo Benítez AFP 051 Israel reabre un paso fronterizo vital para Gaza AFP 1 a 39 Rabia y dolor en Italia por derrumbe de puente en Génova AFP 1 a 36 ¿Por qué Mujica dejó su banca en el Senado Uruguayo? AFP 1 a 17 Más de 54.000 danificados por inundaciones en Colombia AFP 1 a 15 Fracasa diálogo entre gobierno y oposición en Honduras AFP 1 a 14 Buscan supervivientes por derrumbe de puente en Italia AFP 1 a 16 Siguiente